Primero explicamos qué es la hipertensión rápidamente para comprenderlo, ¿no? El difícil de la hipertensión es cuando las personas tienen un nivel de tensión arterial, que es eso que mide el médico con el manguito y con ese aparato que nos ponen en el grupo, que supera el valor normal que es 120, 80 o 12, 8 como en general la que nos suele llamar. Cuando eso se eleva por distintos niveles a distintos grados de hipertensión, decimos que esa persona tiene la presión alta o es hipertensa. Muy bien. ¿Qué alimentos se recomiendan comer y qué alimentos no? Bueno, en general lo que tratamos de hacer es que sea una alimentación natural como siempre hablamos. Todo lo que sea alimentos industrializados, empaquetados o procesados son los que tienen más contenido en sal. En sí, las verduras, las frutas, la carne como carne, no como producto, por ejemplo, hamburguesa comprada, sino el corte de carne que ahora compran en la camisería o en el pesado, no tienen altas cantidades de sodio. O de sal, mejor dicho. Lo que uno trata de evitar es eso en principio. Y que sea una alimentación lo más natural posible y que se eviten los alimentos industrializados. Y por supuesto el consumo de sal y de mesa es lo que uno trata de controlar. Hoy por hoy se sabe que no es tan terrible la sal como se creía. Hoy hay otros factores que se oyen porque la presión aumenta por múltiples causas. Muy bien. Una pregunta que creo que es importante en este caso. Por ejemplo, el tema, uno va al médico y le dice, no coma jamón crudo, puede comer un poco de jamón cocido. No coma encurtidos, no coma, no sé, fiambres, no coma quesos curados. ¿Tiene que cuidarse eso un hipertenso? ¿Está relacionado, dos preguntas en la misma pregunta, ¿está relacionado con la obesidad? Sí, sí. La presión alta se asocia directamente con la obesidad. El sobrepeso es uno de los causantes de la presión alta. Muchas personas en realidad tienen presión alta, bajan de peso y la normalizan. No necesitan cuidarse más ni con los fiambres ni los embutidos. Todos estos productos, como decíamos recién, son productos trabajados por el hombre. Por eso tienen contenido de sal importante y sí se tienen que cuidar. Las personas que más se tienen que cuidar son las que tienen antecedentes, digamos. Se lo llaman a personas más sensibles al consumo de sal. De que tiene un padre, un hermano, tu abuelo con presión alta es más sensible al consumo de sal y ese sí se tienen que cuidar. Y obviamente el hipertenso también, digamos, controló la cantidad de sal y evitar en aquellos alimentos donde está en cantidades excesivas como los fiambres, los embutidos, las hamburguesas, las herchichas, todo lo que sea industrializado. Perfecto, perfecto. Sí, me lo te va a preguntar. Sí, Jessica, ¿es cierto que el potasio, el magnesio y el calcio ayudan a bajar la hipertensión? Sí, hoy justamente se habla mucho de eso hoy en día, que no es tanto el cuco de la sal, sino aumentar estas otras cosas que vos mencionabas. Cuanto más calcio consume, eso ayuda a los mecanismos que regulan la presión del cuerpo y hacen que se vaya normalizando. Lo mismo el potasio. El potasio es una sustancia, digamos, nosotros lo llamamos un electrolito que se absorbe en contra del sodio. Entonces, si uno consume más potasio va a tener menos sodio en lo que es el cuerpo. Por eso sodio, magnesio, perdón, sodio no, potasio, magnesio y calcio se tratan de aumentar. Y eso está, lógicamente, en los residuos, están las frutas y las verduras en general y hay algunas que tienen más contenido como banana, naranja, palta. Buenísimo. Los panquequitos de Juan de hoy van a ayudar un poco porque tienen banana. Bueno, también el tema de las semillas, el tema de los cereales, el tema de las legumbres son muy importantes. Sí, lo que se trata de hacer es también, justamente con esto de las semillas y algunos tipos de aceites, es aumentar el consumo de grasa buena bajando la mala, porque lo que es la grasa salchada, la que está a las arterias, también ayuda a que la presión suba. Entonces, se trata de aumentar, o mejor dicho, mejorar el consumo de los aceites, que no sean fritos y también con semillas y todo, aporta grasa de muy buena calidad. O sea, el tema de las carnes también, que favorece el colesterol, o sea, de alguna manera la elevación del colesterol, habría que reducirla en un hipertenso para que, digamos, de alguna manera esas arterias estén bien libres, puedan circular fácilmente. Y aparte de eso, una pregunta que es importante, creo yo, el tema del alcohol, con el tema de las sales y la fijación en el cuerpo y demás, ¿tiene que ver? Sí, lo que tiene el alcohol es, no es, digamos, que fija las grasas exactamente, pero lo que uno hace cuando consume alcohol es usar esas calorías del alcohol y queda la grasa acumulada, es decir, no quema las grasas que tiene en el cuerpo, por eso se debería decir que el alcohol quiza la grasa. Lo que hace es eso, es uno utilizar las calorías del alcohol y permite que queden almacenadas en el cuerpo las calorías de las grasas. Por eso hay que evitarlo también. ¡Gracias!